Bueno, me permite compartir pantalla, porfa, yo acá tengo pues una presentación para hacerles, me confirman, porfa, cuando ya la estén viendo. Sí, señor, empezamos a grabar, ¿listo? Sí, don Mauricio, muy bien. Bueno, perfecto, muchísimas gracias a todos, pues bienvenidos, mi nombre es Mauricio Álvarez, les voy a prenderle aquí la camarita para que me conozcan, yo soy gerente de Carol Inspire & Create, anteriormente nos llamábamos Variedades y Fantasías Carol, en el 2019 quisimos darle una transformación a la empresa y cambiamos pues la marca, cambiamos el nombre, pero conservamos el Carol, nos conocían como Variedades Carol, ya llevamos en el negocio 21 años, empezamos en el septiembre del 2022, nos constituimos formalmente en enero 21 del 2023 y pues en estos 21 años hemos aprendido una cantidad de cosas porque uno como empresario, como emprendedor, y no siendo corporativo, sino una empresa pequeña, pues vive la montaña rusa de todo lo que pasa a nivel de la economía de los países y la macroeconomía colombiana y pues como somos importadores y nuestra naturaleza es importadora, pues digamos que hemos vivido muchas cosas y eso nos ha permitido aprender una cantidad también de cosas que queremos de alguna forma transmitirles. Bueno, Carol es una empresa importadora y comercializadora de insumos para bisutería, representamos marcas a nivel internacional como Lian, que son unos cristales, un producto muy especializado para industria, Miyuki, que es una marca japonesa, somos uno de los dos distribuidores autorizados por Miyuki en Colombia, y manejamos también la representación de Linacita, no sé si conocen esa marca, es un cordón encerado muy bueno para macramé, que es brasilero, y pues tenemos una marca de herramientas y de alambre, creo que el alambre de nosotros es uno de los más aceptados en el mercado, que es la marca Stone, ya bajo la marca Stone, manejamos lo que son las herramientas, los cristales y también todo lo que es los componentes en golfe. Bueno, para el día de hoy, y le pedí el espacio a la profe Olga, queremos compartirle nosotros como empresa, qué hacemos a nivel de emprendimiento, ya, y pues les tengo preparadas esta presentación. ¿Para mí? Nosotros, dentro de nuestro propósito en Carol, está facilitar y simplificar tu forma de crear. Todo lo que hacemos a nivel de Carol, apunta a que nuestros clientes, pues nosotros les facilitemos la vida, por eso las tiendas son autoservicio, por eso el e-commerce, por eso los videos tutoriales que nosotros hacemos. Entonces, todo está pensado, ya que nuestra naturaleza es vender insumos, en darles ideas a las personas, y en facilitarles herramientas, en traer técnicas nuevas para desarrollar el negocio de la bisutería. ¿Y qué es bisutería? Pues hacer joyería armada prácticamente. O sea, no con procesos industriales, sino que nosotros, una persona, un artesano, una diseñadora, con sus manos y unas herramientas, puede armar un accesorio de bisutería. En el 2021, nos convertimos en empresa BIC. No sé si conozcan este término, creo que lo van a empezar a escuchar mucho. Son empresas de beneficio e interés colectivo. Esto es un modelo de empresas que le llaman triple impacto, donde no solamente buscamos el beneficio económico y el bienestar económico de la empresa y los socios, sino también que queremos impactar en lo social y en lo ambiental. ¿Ya? Para ser empresa BIC, pues hay que cumplir o hay que comprometerse en cinco dimensiones, en el modelo de negocio, en el gobierno corporativo, en prácticas laborales, en prácticas con la comunidad y en prácticas ambientales. No voy a profundizar en esto. Les voy a contar un poco de qué venimos haciendo nosotros. A nivel de empresa BIC o todas las empresas BIC tienen que resolver o apuntar algunos de los 17 ODS, que son Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto lo pactaron los países en la Agenda 2030. Es identificar los problemas del mundo y qué podemos hacer las empresas, primero los países, luego las empresas, para resolver esos problemas del mundo. Nosotros dentro de nuestra actividad identificamos que podemos impactar en el ODS número 4, que es Educación de Calidad, en el 5, que es Igualdad de Género, en el 8, que es Trabajo Decento y Crecimiento Económico, y en el 12, que es Producción y Consumo Responsables. Como compromisos de estos 4 ODS en los cuales nosotros impactamos, en Educación de Calidad queremos garantizar la educación en mujeres para el emprendimiento y empoderamiento femenino en el aprendizaje de la bisutería por medio de diferentes canales, tanto presenciales como virtuales. Cuando nosotros, la profe Olga se nos acerca y nos dice que tiene un programa de acompañamiento, este es uno de los varios que ella tiene para apoyar a los emprendedores, pues nosotros automáticamente aceptamos la invitación y hacemos la alianza. ¿Por qué? Porque hace parte de nuestros objetivos para poder hacer ese acompañamiento a muchas emprendedoras que de pronto, de forma empírica, han empezado su negocio de bisutería, pero que no tienen unas bases administrativas muy grandes. Entonces, esto es uno de los programas que hemos hecho en alianza con la profe Olga, pero hay otros más, pues producto de las buenas experiencias de pronto también que hemos hecho. Ya hicimos Carol Academy también, una versión un poco más mega, más grande, donde agarramos a las personas a enseñarles 5 técnicas y a enseñarles cómo poder conseguir recursos capital semilla para sus emprendimientos. Hemos hecho dos versiones este año, la tercera la suspendimos, pero podemos retomar dentro de pronto este modelo. En igualdad de género, garantizar un proceso de crecimiento profesional de emprendimiento y calidad de vida digna a mujeres en estados de vulnerabilidad y sus derechos. Dentro de poco vamos a tener un acompañamiento con una fundación que nosotros trabajamos con ellos y nos dan apoyo en la parte de recursos humanos y vamos a capacitar 20 mujeres en situación de vulnerabilidad. Bueno, perdón acá, aquí me repitieron la diapositiva. A nivel del ODS número 8, que es trabajo digno y crecimiento económico, pues parte de lo que nosotros también hacemos es con los procesos de formación que recibimos, nosotros también capacitamos nuestra gente buscando que sean más productivos y también buscando que generen una mayor compensación. Bueno, una de las metas que tenemos es que nuestros empleados no se ganen solamente un salario mínimo, sino 1.2 salarios mínimos, adicional a todas las compensaciones y beneficios que reciben en Carol a nivel interno. Y a nivel del ODS número 12, pues estamos trabajando y ustedes han visto en nuestras redes de pronto, los que ya conozcan a Carol, que venimos con campañas de reutilización de materiales, donde nosotros disminuimos la importación de ciertos productos y buscamos reutilizar, sobre todo en material de empaque. Que somos generadores de basura, aún lo somos, hay una parte de empaque de transporte de mercancías que nos impide de pronto no hacerlo, pero pues siempre estamos pensando en cómo somos más sostenibles. Bueno, dentro del modelo de negocio de impacto, dentro del modelo BIC, perdón, nosotros teníamos que desarrollar un modelo de negocio de impacto que es básicamente este. Ya nosotros, ustedes como emprendedores, en este programa de formación, en este diplomado, están aprendiendo unas habilidades para administrar sus negocios. Ya, pero dentro del modelo de negocio de impacto que nosotros hemos desarrollado en Carol y que identificamos que existe, es que nosotros podemos acudir y podemos darle ese acompañamiento ya con Carol Academy en técnicas, en esta parte administrativa, la alianza que tenemos con la señora Olga y consigo, ya, y acudir, por ejemplo, a fundaciones, ONGs, al mismo Estado, a las mismas Secretarías de Desarrollo Económico, o sea, hay muchos recursos que las personas pueden entrar a conseguir, ya, es esta parte de acá de conseguir capital semilla. Acá con la fundación, nosotros que buscamos, como lo que queremos hacer o lo que vamos a hacer en este mes de noviembre, es que conseguimos de pronto personas en situación de vulnerabilidad para nosotros enseñarles cómo hacer accesorios, pero también cómo presentar un proyecto, cómo administrar un proyecto. Ahí tenemos un emprendedor que, pues, no tiene dinero, no tiene un capital para invertir y le enseñamos cómo presentar esos proyectos a fundaciones, al gobierno para conseguir recursos capital semilla. O sea, nosotros no garantizamos resultados, pero sí dejamos al emprendedor listo y capacitado para que se presente esas convocatorias donde puede conseguir dinero, digamos que dinero gratis. Hay unos compromisos a los cuales debe cumplir, ya, de forma periódica con la fundación, con el gobierno, con la alcaldía, en cuanto a reportes que debe presentar, pero ya está listo, pues, y consigue capital semilla que puede ascender hasta 12 millones de pesos. O sea, eso lo hemos, ya muchos de nuestros clientes han sido beneficiarios de estas convocatorias, donde han conseguido recursos y parte de esos recursos los consumen con nosotros y ahí es donde nosotros ganamos, ya, porque, pues, nosotros no somos ni una ONG ni somos una fundación, somos una empresa y como empresa BIC, pues, lo que necesitamos es un modelo de negocio de impacto, ya, un negocio en el cual, un modelo de negocio en el cual nosotros, de alguna forma, también nos beneficiamos, ya, no es del todo altruista, pues, el modelo. Listo, Carol tiene siete tiendas, ya saliéndome un poco, pues, del tema BIC, nosotros tenemos siete tiendas, somos una empresa de Cali, ya, tenemos tres tiendas en Cali, Cali Sur, Cali Norte, Cali Centro, y dos tiendas en Bogotá, en Galerías y en Celditos, en Bucaramanga tenemos una tienda y también en Barranquilla, ya. También tenemos un e-commerce, sé que aquí en este diplomado hay personas de, por fuera de Colombia, nosotros despachamos a todo el mundo, ya, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de DHL y muy probablemente, a pesar de pagar un flete, les va a salir mucho más económico que comprar en, de forma local, ya, en euros o en dólares, nosotros realmente somos muy competitivos, como empresa nosotros vamos directamente a la fuente, nosotros no tenemos intermediarios, entonces, por ejemplo, en Miyuki, nosotros somos distribuidores directos de Miyuki, no le compramos a ningún intermediario, tenemos una representación de la marca en Colombia. de toda la parte de productos en crudo, somos, importamos directamente de las fábricas, ya, al igual que con los cristales, al igual que con el alambre, ya, todos esos productos nosotros no tenemos ningún intermediario, el único intermediario entre el producto, entre la fábrica y el diseñador, el emprendedor, somos nosotros, y eso nos permite, pues, generar unos, dar unos, ofrecer unos precios muy competitivos, y a nivel, que a nivel internacional también son muy atractivos, ya, no, yo me atrevo a decir que somos mucho más económicos que un Bill Smith en Estados Unidos, o que un Hobby Perline en Europa, o que un Create S, bueno, que muchos de los que están por fuera. Dentro de nuestra estrategia de negocio, dentro de nuestro modelo de negocio, nos tenemos que apoyar mucho de las redes sociales, generando contenidos de valor, entonces, hacemos, muchos tipos de contenido, por ejemplo, en Instagram, que ya tenemos un poco más de 70,800 seguidores, de enseñarle a la gente, y darle tips sobre el negocio, ya, eso es parte de los contenidos que nosotros hacemos para Instagram, para YouTube, hacemos muchos tutoriales, en Pinterest hacemos infografías, y pues también a través de threads, que es como el Twitter de Instagram, pues a través de ese canal, pues se difunde como toda la información que nosotros manejamos, ya, en Carol tenemos un perfil de clientes, para el tema de fidelización, ya, entonces nosotros hemos segmentado nuestros tipos de clientes, ya, tenemos artesanos, por ejemplo, dentro de las personas o los emprendedores, pues encontramos artesanos, encontramos diseñadores, encontramos profesoras o talleristas, ya, encontramos personas que tienen, comercializan insumos, ya, personas que, eh, hacen sus propios accesorios, a ese cliente le llamamos DIY, do it yourself, hágalo usted mismo también, entonces tenemos como estos diferentes segmentos, pero a nivel de emprendimiento, pues son los que, los que le mencioné anteriormente, entonces, al plan de fidelización, pues pueden acceder todas aquellas personas que tengan, del armado, de la enseñanza, la disutería, una fuente de ingresos, o de la comercialización de los insumos, ya que, ustedes de pronto, la mayoría están emprendiendo, y tienen una marca de accesorios, pero también nosotros, nos interesa, hacer alianzas con profesoras, profesoras que enseñan técnicas de bisutería, ya, eso es un, eso es una comunidad que nosotros estamos conformando, así como también una, una alianza con, aliados mayoristas, o sea, personas que tienen tiendas, puntos físicos, y venden y comercializan, los insumos, entonces, ¿cuáles son los requisitos para cada uno de estos planes de fidelización? Pues el primero, es registrarse, si ustedes no se han registrado a nuestra página, ya, probablemente algunos de ustedes nos han comprado, pero el hecho de que nos hayan comprado, no significa que estén registrados dentro de nuestro plan de fidelización, para acceder a todos los beneficios, lo primero es registrarse en, en nuestra página, en, 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 en carolchop, en la parte superior, yo les voy a mostrar acá, rápidamente, en la página web, para, indicarles en qué parte, se pueden registrar, ya, entonces aquí está, estamos abriendo, pues, carolchop.com, y acá, donde dice iniciar sesión, le dan clic en registrarse, y ahí, pueden registrarse, y nos dejan toda su información, las, las personas que, están escuchando la charla, y que de pronto no se hayan registrado, pues, para acceder a, como a todos estos beneficios, de los cuales le voy a hablar, listo, y el segundo, es tener del armado, o enseñanza a la bisutería, una fuente de ingresos, entonces, así no nos haya comprado, un, un, un solo alfiler, si el hecho de ser cliente preferencia, de ser cliente emprendedor, y nos lo deja saber, ya, ya, con eso tiene el derecho, a acceder, a un mejor precio, ya, ya les voy a ampliar un poco más, la información alrededor de esto, como nos damos cuenta nosotros, que una persona de pronto emprende, pues, que nos muestre, y que nos evidencie, a través de, de pronto, de sus redes sociales, la que, la más utilizada, pues, ha sido Instagram, pero si manejan TikTok, pues, nos pueden evidenciar, que emprenden, que tienen de la bisutería, un negocio, mostrándonos lo que hacen, ya, nosotros, pues, esto es uno de los datos, que nosotros, recaudamos de nuestros clientes, que es el Instagram, esto nos permite conocer mejor, nosotros, en qué mundo se mueve, qué insumos consume, cuáles son los tipos de diseño que hace, y de esta misma forma, nuestra fuerza de ventas, nuestros asesores, bueno, darles, un mejor servicio, conociendo un poco más lo que hacen, ya, les pueden dar ideas de negocio, ideas de diseños, porque también es parte de lo que nosotros hacemos, pues, nosotros no queremos, armar producto terminado, y ser competidores de nuestros clientes, en algún momento lo pudiéramos hacer, pero no es nuestro propósito, ni es nuestro objetivo, nosotros, tenemos claro que somos facilitadores, para que nuestros clientes ganen dinero, ya, en cualquiera de estos, escenarios que les acabo de mencionar, si es emprendedor, que hace accesorios, si tiene una tienda, si enseña, a todos estos clientes, nosotros siempre buscamos relaciones gana-gana, y lo que menos queremos es convertirnos en una piedra, en el zapato, para ellos entrarles a competir, entonces, por eso nosotros hacemos diseños, pero diseños para dar ideas, dar ideas de qué se puede hacer, con esos insumos que Carol comercializa, ya, cuáles son los requisitos, el plan básico, digamos, de un emprendedor, es ser preferencial, al ser cliente preferencial, nosotros asignamos a ese cliente, una lista de precios, ahorita les voy a ampliar un poco más, la información de cada uno de estos, entonces, digamos que el requisito, para mantenerse como preferencial, es que el cliente nos compre, por lo menos 3 millones de pesos, en un semestre, o sea, más o menos 6 millones de pesos, en un año, o sea, entre, no es que si no nos compró eso, entonces le quitamos la tarjeta preferencial, no, o sea, no porque nosotros tenemos claro, que queremos favorecer a esos clientes en precio, para que ganen más dinero, ya, los clientes de Elite, de pronto es un mismo diseñador también, pero que tiene, una capacidad de compra, o es un poco más grande, esto, si lo analizamos, son alrededor de 12 millones de pesos, que puede comprar con nosotros al año, y el cliente de Elite Plus, es un diseñador de pronto, que ya tiene un taller, más capacidad, tiene una marca más consolidada, exporta, son clientes que nosotros, para, para, eh, darles este, este estatus de, de cliente de Elite Plus, pues nos tiene que comprar, más de 12 millones al año, claro, la Academy, es aquel cliente, que, o aquella profesora, que, da clases y enseña, nosotros a ese, a este, a estas profesoras, las vemos como micro distribuidores, porque además de que, sabemos que pueden ganar dinero, eh, con su conocimiento, enseñando y dando clases, nosotros queremos, que ganen dinero, y vemos la oportunidad, que lo pueden hacer, comercializando el insumo, ya, vendiéndole a sus alumnos, los materiales, enseñándoles, pero adicional, vendiéndoles los insumos, este es como la, la, el primer paso, como para ser un distribuidor, digamos, ya, un, un, profesor, pues, tiene la gran ventaja, de que no tiene que llenarse de inventarios, sino que, lo que él enseña, pues, arma unos kits, arma unos talleres, y todo lo puede llegar a vender, nosotros lo que menos queremos, con nuestros clientes, es que se llenen de inventarios, porque eso es uno de los factores, pues, del fracaso, ya, si un cliente hace una mala compra, se llenó un monto de inventario, pues, su dinero y su capital, se quedó ahí, en algo que de pronto, no va, no va a rentabilizar, no va a monetizar, es un inventario que, que genera, una carga, eh, financiera, de pronto que la puede, generar una carga financiera alta, entonces, lo que nosotros siempre, buscamos, es que nuestros clientes, no les exigimos, eh, unos, unos montos, que primero cumpla esos montos, para, para, para acceder a los beneficios de precio, ya, porque finalmente, pues, muchas de las cosas terminan ahí, en precio, en conseguir, un buen proveedor que me dé unos buenos precios, entonces, nosotros, eh, buscamos que los clientes, eh, nos digan, o nosotros, a través de preguntas, identificar si son emprendedores, para darles estos, estos beneficios, y el último, pues, de pronto que es el más grande, es, eh, ser un distribuidor o un aliado mayorista, ya, eh, Carol Academy, eh, pues, es una comunidad que nosotros, eh, tenemos, que son los, los, para poder ser cliente, Carol Academy, por ejemplo, hay, hay que tener, nos tiene que demostrar la profesora que ha tenido experiencia dictando talleres, entonces, lo que les mencionaba ahora, nosotros, el cliente que sea perfil Carol Academy, es un cliente, que, eh, nosotros les damos unos descuentos especiales, ¿ya? para poderlo manejar, bueno, estos son los clientes aliados mayoristas, no tiene que tener una tienda, pues, de este tamaño, estos son fotos de, de nuestras tiendas, el simple, el simple hecho, de que se dedique a la comercialización del insumo, ya, de alguna forma, le da el derecho, para que nosotros le manejemos unos precios especiales, que le permitan ganar dinero, en esa intermediación, o en esa transacción, bueno, estos son los niveles que existen, que ya les acabo de mencionar, entonces, vamos a hablar de beneficios ahora, ¿cuáles son los beneficios del cliente preferencial? entonces, el primero, les voy a explicar acá con la, con la página, es tener una lista de precios especial, sin exigirle a este cliente comprar cantidades, ya, entonces, vamos a la página de Carol, entonces, por ejemplo, Miyuki, que es uno de los productos que nosotros comercializamos, nosotros en Miyuki, en todas nuestras tiendas, nosotros manejamos tres listas de precios, ya, para que un cliente, acceda a este precio, que es de 25 mil pesos, ya, si compra, por ejemplo, por la página, nos tiene que comprar de 21, a 40 unidades, o a 40 tarritos de Miyuki, listo, entonces, el cliente preferencial, tiene derecho, a este precio, y comprando desde una unidad, ya, entonces, le vamos a dar un mejor precio, a este precio, más o menos, bueno, aquí hay un error, hay un error aquí con los precios, porque, me está mostrando el mismo precio, voy a tomar como ejemplo este de acá, aquí, este cliente, nos puede, nos puede, puede tener un descuento, o una lista, esta lista de precios, tiene un descuento, más o menos, del 10% sobre el precio de tal, y nosotros, y nosotros, no le vamos a exigir, al cliente, que compre, las 11 unidades, para acceder al precio, de 18,700, esto de acá, lo corrijo ahora, ah, bueno, es que la unidad de venta, es más pequeña, pero, si los precios, aquí, hay un error, acá con la unidad, de 10 gramos, ya podemos ver, el ejemplo, que le estoy colocando, listo, entonces, cuando nosotros asignamos, un cliente, cuando un cliente, se registra, accede a la plataforma, el sistema, solamente le va a mostrar, estos dos precios, no le muestra a este, ya, que quiere decir, que las unidades, se corren, entonces, si de pronto, un cliente preferencial, puede acceder a este precio, de 16,700, pues ya no tiene que comprar 21, es a partir de 11 unidades, que ya puede acceder, a un mejor precio, listo, entonces, la diferencia, entre este precio, y este, es más o menos, de un 10%, el cliente preferencial, sin necesidad de comprar, las 11 unidades, ya tiene derecho a este precio, y, tanto en las tiendas, como en la página web, listo, nosotros tenemos, eh, identificado, un día en el mes, que es el segundo lunes, de cada mes, para ofrecer, el día del cliente preferencial, que quiere decir esto, que el segundo lunes, de cada mes, el cliente preferencial, con un código, que nosotros le entregamos, de, para el día del cliente preferencial, puede tener, un descuento adicional, de 18 mil 700, que quiere decir esto, que puede llegar hasta este precio, ya, pero solamente un día, un día al mes, por la cantidad que compre, ya, entonces, si eres, cliente preferencial, y quieres tener, un mejor precio, te puedes organizar, en tus compras, para que el día, de cliente preferencial, que es el segundo lunes, de cada mes, hagas tu compra, y obtengas, un mejor precio, con nosotros, listo, también hay otro beneficio, que este es transversal, pues a los, dos tipos, tres tipos de cliente preferencial, Elite y Elite Plus, que es un descuento adicional, del 15%, en el mes de su cumpleaños, ya, nosotros le entregamos, al cliente, un código de descuento, esto lo puede redimir, también en tiendas, ¿no?, ya, donde, en el mes de su cumpleaños, una única vez, puede, tener un descuento adicional, del 15%, o sea, ya va a comprar más barato, que estos 16 mil 700, porque el descuento, nosotros lo colocamos, sobre su lista de precios, ya, en el caso de preferencial, sobre 18 mil 700, y ahora que veamos el Elite, sobre el precio de 16 mil 700, listo, eh, los clientes, por las compras, siempre que vayan a realizar compras, con nosotros, deben de identificarse, con su número de, de cédula, ya, para poder que el sistema, acumule los puntos, si el cliente, si hay un cliente preferencial, si usted sabe, que es cliente preferencial, y no nos da, al momento de facturar, su número de identificación, o de pronto, eh, nuestro asesor comercial, se le olvidó preguntarle, la cédula, siempre exijan, que le facturen con su número de cédula, para poder que el sistema, le acumule puntos, y tenemos pues, un plan de fidelización, que ustedes, eh, de redención de puntos, propio, que está acá, en la página, ustedes lo pueden, lo pueden ver, el, el programa de puntos Carol, ya, donde ustedes pueden acumular, pueden redimir, perdón, y aquí está el catálogo, pues, de todos los productos, que ustedes pueden redimir, en algún momento, ya, se está en la cartilla, de acuerdo a los puntos, ustedes pueden redimir, todos estos productos, ya, eh, entonces, con los puntos, que acumulen, pues, acá en la página, esta es la página de comunidad, pueden, eh, entrar a hacer redención, listo, pero también pueden acumular, puntos Colombia, y también pueden redimir, puntos Colombia, si usted tiene un plan, el plan de fidelización, de puntos Colombia, que creo que es uno de los más, completos y mejores, a nivel nacional, en nuestras tiendas, solamente por compras, en nuestras tiendas, no aplica para las, compras online, usted puede acumular puntos, listo, pero también, si tiene puntos, usted, eh, con puntos Colombia, y quiere redimirlos con nosotros, también lo puede hacer, listo, eh, sigamos acá con la presentación, señor Mauricio, tenemos una pregunta, de la señora Sandra, claro que sí, doña Sandra, preguntas, y, sí, buenas noches Mauricio, buenas noches Olga, le hablo desde aquí de Suiza, y tengo dos inquietudes, claro que sí, eh, gracias, hablando de la competencia, con las compras internacionales, eh, con respecto a Alibaba, a Aliexpress, y la otra, y Amazon, los precios son competitivos, esa es la primera, y la segunda, perdón, yo hago las dos, para no estar interrumpiendo, si puedo, ¿puedo las dos? Sí, claro que sí. Y la segunda, gracias, muy amable, y la segunda, es, si yo estoy aquí en Suiza, y las entradas de productos, y más que todo, en nuestros países, aquí son muy complicados, hay algunos materiales, que están restringidos, esa es una cosa, ¿cómo haría para recibirla? Y la otra, eh, la aduana aquí, cobra carísimo, carísimo, te lo dejan entrar, si es posible, pero el solo hecho, de desempacar, mirar lo que hay, y volverlo a cerrar, eso para ellos, es trabajo, y lo cobran por, por minutos, lo cobran por minutos, entonces, si es un volumen de mercancía, si demoraron 15 minutos, cobran por minutos, si demoraron 5, cobran 5 minutos, entonces, para las que estamos, por acá, de este lado, del hemisferio, cómo serían, esas, eh, esa metodología de venta, trayendo desde Colombia, para acá, todos estos insumos, bueno, gracias, la primera pregunta, si son más competitivos, que Amazon, y que Alibaba, yo creería que, por lo menos, Amazon sí, ya, Aliexpress, Alibaba, pues usted tiene unos tiempos, de entrega, de un mes, dos meses, en algunos casos, no sé cuánto se demora, se demora muchísimo tiempo, no me he puesto a comparar contra ellos, pero yo creería, nuestros precios son muy competitivos, porque es que nosotros, los precios, nosotros nos recargamos los precios, para los clientes del exterior, no le subimos el precio, o sea, ahí entramos a, a ver cuánto es el costo de mano de obra en Colombia, que es mucho más bajo, pues, que en Estados Unidos, incluso que en la China, ya, un salario mínimo en China, en este momento, puede estar en, en 600 dólares o más, pues nuestro salario mínimo está en 220, 250 dólares, un poco más, ¿ya? Entonces, pues a partir de ahí, pues nosotros ya somos mucho más competitivos en precios. Bueno, vamos a ver, esto es, existe algo que llame el acuerdo de mínimos. Perdón, yo quiero interrumpir, interrumpirte para, responderte un poquito a, Sandra, la pregunta que ella hizo, ¿sí? Yo, yo estoy viviendo aquí en Canadá, y yo he pedido varias veces a Carol, y al principio para mí, era la misma pregunta, o sea, me parecía súper complicado, porque aquí en Canadá, es súper complicado, que te llegue un paquete, súper carísimo, pero mira que ya, he pedido como en cuatro ocasiones, cinco, a Carol, y me ha salido súper bien, es más, el Miyuki, en Carol, me sale más barato que comprarlo aquí en Canadá, porque yo he hecho la tarea de ir al almacén aquí donde lo venden, también la marca registrada, pero me sale muchísimo más barato comprarlo en Colombia, si vos compras como cierta cantidad, como dijo Mauricio, ellos te, creo que te hacen un descuento, o a lo mejor no te cobran flete, depende de la cantidad, pues, o sea, como sea la, la compra, y Canadá te cobra un impuesto, pero, muy poquito la verdad, o sea, yo pagué, como por el impuesto como, no he pagado más de 35 dólares o 40, bueno, miren, entonces me parece que vale la pena, muchísimas gracias, muchísimas gracias, mira, el acuerdo de mínimos, aquí estoy viendo que Suiza, no tiene acuerdo de mínimos, o sea, todo lo que entre a Suiza, paga impuestos, dentro de poco vamos a publicar un blog, donde hablamos un poco acerca de eso, porque, por ejemplo, en Colombia hay un acuerdo de mínimos, donde nosotros podemos, todo lo que compremos nosotros, en el exterior, si no supera los 200 dólares, entras sin impuesto, así lo tiene Perú, así lo tiene República Dominicana, en México el valor es muy pequeño, pero digamos que eso se puede manejar, hay una página, para que de pronto ustedes hagan el ejercicio, esto es gratis, ya de DHL, que se llama, se la voy a compartir acá en el chat de la presentación, se llama MIGTS, donde usted puede crearse un usuario, voy a compartir acá la página, disculpen un momento por favor, para las personas que están afuera, no encuentro el chat, a ver, a ver, a ver, a buscar gente, que podemos dar una palabra, a una pregunta, a un segundito, a Marcela, y doña Sandra también está hablando, pero tiene el micrófono apagado, bueno, quiero responder, por último, la pregunta a la señora Sandra, con respecto a esto, entonces miren, acá, acá lo podemos ver, de forma puntual con Sandra, nosotros podemos cotizarle, a ver si le sale más favorable o no, porque con esto, yo me puedo dar cuenta, cuánto usted va a pagar de impuestos allá, ya, entonces, cuánto le cuesta el producto, puesto en Suiza, entonces, para no alargarnos aquí en esta presentación, porque es algo muy puntual, le invito de pronto a que nos contactemos, y yo le hago la cotización de forma individual, muy probablemente le va a salir favorable, porque igual todas las personas que importen en Suiza, le va a tocar pagar un impuesto, entonces, pagando ese impuesto y todo eso, nuestro producto probablemente va a salir a muy buen precio allá, pero es esta página, de pronto para que lo tengamos, ya luego, de pronto preparo una capacitación, en YouTube, la colgamos, para enseñarle a registrarse, y a manejarla, porque con esto nos resolvemos todas esas dudas, listo, qué pena, ahorita sí la otra pregunta, si quieres, Olga, Sí, sí, bueno, pues, no tanto preguntas, de los ejes, yo le quería comentar, a la señora Sandra, ella hablaba de compras en Aliexpress, Amazon, Alibaba, bueno, entre mi experiencia, yo siempre he comprado la Miyuki en Carly, porque me ha parecido que es una Miyuki de excelente calidad, una vez me atreví a traer por Aliexpress, pero, en Aliexpress, pues, hay que tener un poco de cuidado con la Miyuki, porque, pues, por lo general, a veces no creo que sea la original, en cuanto uno se da cuenta, en cuanto a su tamaño, que es una bienes más grandes que otras, y los precios, pues, no creo que sean competitivos con Carly, porque, pues, acá en Colombia, sale mucho más económico comprarle a Carly la Miyuki, que comprarla en Amazon, o en Aliexpress, eso era lo que, pues, le quería comentar, pues, más que todo a la señora Sandra. Muchas gracias, y no solamente el Miyuki, créanme que muchos de los productos que nosotros comercializamos, como somos directos de fábrica, nosotros no manejamos intermediarios, eso nos permite a nosotros, ofrecer unos muy buenos precios, ¿con qué basamos nosotros nuestros precios? Con el tipo de cliente y con el potencial que tiene, ya, pero todo cliente que tenga un emprendimiento, tiene un mejor precio con nosotros, ya, a nivel de compras, si el cliente compra de pronto un poco más de 200 dólares, ya entramos, o a no cobrarle flete, ya, o a cobrarle una parte del flete, pero también nosotros manejamos unas tarifas de fletes con DHL, que son demasiado favorables, nosotros tenemos descuentos hasta del 70% en flete, y eso lo transmitimos al cliente, ya nosotros no ganamos por flete, nosotros lo que queremos es facilitarle la vida a nuestro cliente, y colocarle el producto en el destino, pues, donde esté. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del cliente élite? Muy similares a los de preferencial, tener una lista de precios especial, sin exigirle comprar cantidades, ahorita les muestro cuál, el día del cliente élite también hay un descuento del 10% adicional, el descuento del 15% en el mes del cumpleaños, también acumulan puntos caros, y también pueden acumular y redimir puntos colombia, entonces, volviendo al ejemplo, de los productos, acá vamos a hacerlo con otro, el cliente élite, ¿cuándo se registra? Me voy a registrar, yo estoy como cliente élite, perdón, voy a iniciar sesión acá, entonces, no sé si vieron que me estaba mostrando tres listas de precios, aquí como cliente élite, vamos a ver un producto cualquiera, a ver, por acá, los cerrajes, entonces, me meto acá los cerrajes, que son los settings, entonces, el sistema, solamente me muestra una lista de precios, ¿ya? Solamente me muestra una lista de precios, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de una unidad, un cliente élite, ya tiene nuestro mejor precio, ¿ya? Los descuentos, tanto el descuento de cumpleaños, como el descuento de, del día de cliente élite, que es de un 10%, se aplica sobre este precio, ya no sobre nuestro precio de tal, sino sobre este precio, entonces, es un beneficio, que muchos de nuestros clientes aprovechan, y organizan sus compras, para, realizarlo ese día, hay productos que no les aconsejo que esperen, a ese día de cliente preferencial, porque en el transcurso del mes, se pueden agotar, entonces, ya de acuerdo a las necesidades, y de acuerdo también a los inventarios, que nosotros manejemos, entonces, es, es un, es algo, pues, bien, bien interesante, voy a continuar acá, con el cliente élite plus, listo, entonces, el cliente élite plus, es ese cliente diseñador, ya que tiene un mayor volumen de compra, recordemos que más o menos en el año, tiene que comprar un poco más de 12 millones de pesos, esos son unos clientes élite plus, ya tiene unos descuentos, sobre ese precio que les mostré, unos descuentos, sin necesidad de esperar al día de cliente élite, sino, permanentemente, del 10% en mi yukis, piedra natural, digamos que el día de cliente élite, élite plus, como que no le sirve, porque es que ya, ya lo tiene, ya, de pronto le sirve para, algunas líneas, en las cuales, nosotros no hemos identificado, que son productos que consumen, y que de pronto no tiene amarrado descuento, ya, eh, como opera, nosotros, si ustedes ven, todas estas son las categorías, que tiene la página, entonces, los descuentos están amarrados, a cada una de estas categorías, entonces, cualquiera de estas, que compre un cliente élite plus, él le va a aparecer, por acá, un descuentico, que va a decir 10%, y le aparece, ya aplicado el descuento, ya, esa es la forma como opera, yo no soy cliente élite plus, entonces, no les puedo mostrar, pues, con un ejemplo, como, como lo muestra el sistema, pero básicamente, el sistema por cada uno, si no amarr, si el producto o la línea, no le muestra ningún descuento, ahí, de pronto le puede servir, el descuento del día de cliente élite, porque esa línea, nosotros no hemos identificado, que los clientes diseñadores, la consumen, entonces, no la tenemos, eh, mapeada, y no tienen, no tienen asignados descuentos, listo, entonces, eh, así operan los descuentos, es el 15% para herramientas, empaque, muranos, rondelas, acrílicos, cadenas, golfi, componentes en crudo, herrajes, cordones, hilos, alambre bullón, sutas, porlas, esto no lo tienen que aprender en la memoria, al ustedes registrarse, el sistema le va a mostrar, todos los descuentos que tienen, porque ya nosotros lo que hacemos, es asignar esos descuentos, a los clientes élite plus, eso, si lo tenemos que acordar, y nosotros le decimos al cliente, mire, usted ya por el nivel de compra, ya es un cliente élite plus, 20% en Swarovski, cristales stone, cuero, resinas, 25% en alambre, ya, y 30% en acrílicos de engaste y de coser, estos descuentos nosotros los damos de acuerdo, a las rentabilidades que tienen los productos, por eso no hay un descuento, general para todos los clientes élite plus, sino que, de acuerdo a la línea, a los precios de mercado, a la rentabilidad de Carol, así mismo nosotros asignamos esos precios, bueno, también tiene el descuento del día de cliente élite plus, del 15% adicional, en las compras del mes de cumpleaños, por ejemplo, este 15% lo puede aplicar en compras de Miyuki, porque solamente tiene el 10%, los descuentos en Carol no son acumulables, eso es importante saberlo, no quiere decir que porque, ya tiene el descuento del 15% en la línea, entonces le vamos a sumar el 10% para el día del cliente élite, no, aplica el mayor de los dos, ya, el sistema ya lo tiene parametrizado, para que aplique el mayor de los dos, acumular puntos Carol, acumular y revivir puntos Colombia, listo, aliado mayorista, aquí voy a irme muy rápido, entonces, si a ustedes en algún momento les interesa, abrir un punto de venta, el hecho de que ustedes ya tengan el local, tengan sus vitrinas y estén atendiendo puntos, ya nosotros, de entrada le vamos a dar unos descuentos mucho mayores, así no nos haya comprado un peso, ya, ¿por qué? porque su naturaleza es comercializar el insumo, dentro del tiempo, nosotros esperamos que un cliente aliado mayorista, pues compre mayor cantidad de productos, porque no está transformando el producto, sino que lo está comercializando, ya, entonces a estos clientes aliados mayoristas, pues tenemos unos, queremos replicar lo que nosotros a través de nuestras tiendas hacemos, ya, entonces colaboración y todo el apoyo que requieran desde el área comercial y de mercadeo, nosotros en Carol tenemos un área de mercadeo, los canales nuestros, pues para promover las marcas, entonces si quiere que lo promovamos en nuestro canal de YouTube, lo promovemos, al igual que en Instagram, igual que en Facebook, las mejores condiciones comerciales, acceso a contenido exclusivo, comprometido a darle visibilidad como parte importante de la comunidad, Carol Academy, esto de, nosotros tenemos una página de comunidad que es esta de acá, entonces nosotros por ejemplo acá tenemos, todo esto es nuestro aliado, no son todos, porque muchos no nos han entregado logo, ni nos han entregado información, pero es básicamente esto, nosotros queremos entregarle, o generarle flujo, generarle tráfico de clientes, a nuestros clientes mayoristas, quiero que lo queremos ubicar dentro del mapa, y que si nos preguntan quién es su distribuidor en Ipiales, pues que el cliente aparezca acá, quién es su distribuidor en Pereira, que aparezca acá, no nos da miedo eso, ya, nosotros queremos colaborarle a los clientes para generarles tráfico, y que los conozcan y colocarlos en el mapa, ya, y darles como ese acompañamiento y esa asesoría de qué es vender, y qué es tener un punto, descuentas en línea de productos, pues unos descuentos mucho mayores, obviamente por lo que les digo, ya, el 30% en Swarovski, el 43.5% en Alambre, en herramientas del 25%, miren que tienen el mismo descuento que el cliente, que el cliente Elite Plus, 20% en Perlas, 15% en Settings, bueno, y el otro cliente, digamos que el último es el Carol Academy, la profesora, les decía que nosotros, a las profesoras las vemos como micro distribuidoras, entonces si usted dentro de su emprendimiento se dedicó a enseñar, y usted nos lo evidencia, nosotros queremos que usted a sus alumnos le venda los insumos, ya, no que el alumno venga donde nosotros, ni lo que lo refiera, no, usted véndale los insumos, usted ya sabe, qué es Carol, ya conoce a Carol, la idea es que arme sus talleres, arme sus, sus, sus clases con insumos de Carol, y nosotros, sin exigirle cantidad, le vamos a dar unos precios más competitivos, no necesariamente tiene que dar clase con nosotros, una profesora, en nuestras tiendas, pues le abrimos espacios, ya, para que, si quiere dar una clase con nosotros, nosotros no le vamos a cobrar por el sitio, todo el 100%, el ingreso de la clase es para la profesora, pero en ese caso, los insumos los vendemos nosotros, ese es nuestro beneficio, ya, también le colocamos a disposición de las profesoras, nuestras redes sociales, para que las conozcan, y al igual que con los clientes mayoristas, también tenemos una comunidad de profesoras, donde las colocamos en el mapa, y queremos que las conozcan, ya, nosotros aquí básicamente, lo que hacemos es, conectar a la persona que quiere aprender, con el que sabe, y creamos estos perfiles de profesoras, donde, si una persona está interesada, pues directamente se contacta, a su whatsapp, nosotros no intermediamos en esto, ya, entonces, también generamos tráfico, o queremos generar tráfico, para nuestras profesoras, para que las conozcan, Lady 10 de Bogotá, ha tenido clases con nosotros, en la tienda de cedritos, y ella es muy fuerte en su tash, por ejemplo, ya, se ganó el concurso que hicimos de su tash, este año, entonces, ese es el cliente caro a la academy, es una forma de emprender también, ustedes aquí están, aprendiendo en el diplomado, cómo administrar un negocio, nosotros le abrimos el abanico, de cómo usted puede aprender, emprender, perdón, con, ya conociendo el negocio, de insumos de bisutería, pues porque es, es lo que es nuestra expertise, pues lo que nosotros conocemos, ya, bueno, descuento en línea de productos, las profesoras, tienen descuento del 10% en estos productos, no quiero extenderme ni mencionárselos, que simplemente quiero, que sepan que, hay unos descuentos también aplicados, buscando que las profesoras, ganen por la comercialización del insumo, ya, son un poco, mayores en algunos casos, que los del cliente Elite Plus, listo, bueno, esa es la presentación que les tenía, y ahora sí, soy todo oídos, para las preguntas que tengan, y pues muchísimas gracias, por la atención que me han dispensado, creería que hay muchos beneficios, demasiados, sí señora, voy a dejar de presentar, cualquier pregunta, pues me dicen, y yo con mucho gusto, ah bueno, lo voy a dejar aquí, por si algo, les respondo acá con la página, no sé si hay alguna pregunta, con las participantes, doña Sandra, cuéntanos, bueno, mi tía, ella vive en Palmira, creo que ella le compra a ustedes, porque pues yo le mando el dinero, de aquí a ella, para que compre material, y me ha hecho unos diseños, que igual ya me los mandó, esta semana pasada, mentira, llegaron el domingo, si el domingo pasado, tengo que ir a recogerlos a España, y ella utiliza mucho, las sevillitas, no sé cómo llamarle, a las piecitas de oro laminado, según me dice ella, que son así, entonces, mi pregunta es, qué garantía tiene, esa piecita de oro laminado, y segundo, si en vez de utilizar, la tuerquita, la mariposita, que va detrás del topito, en material, por ejemplo, de plata, si es posible también, adquirirlo así, porque aquí, bueno, a mí me han salido muy buenos, tengo que decirlo, porque yo soy muy cuidadosa, con las cosas, y si me cuesta un franco, pues el que más cuido, la verdad, es el que más cuido, porque sé que está frágil, y se puede dañar fácilmente, pero, de cara a la venta, quisiera saber, si las maripositas, los topitos, estos también, se pueden conseguir en plata, porque la idea mía, aquí, es vender, más calidad, no solamente la fantasía, sino, que la gente pueda decir, mire, si es oro laminado, tengo que tener cuidados, pero me va a durar bastante, y la plata, pues que es así, la plata es plata. Sí, bueno, nosotros, en carro, no vendemos plata, no nos gusta vender plata, porque hay un problema en Colombia, y es que cuando usted compra plata, usted no sabe qué ley es, ya la plata, cuando usted le hablan de plata, ley 925, quiere decir que, el 7.5% de ese producto, no es plata, sino que es una liga, ya, pero acá, muy probablemente, usted le venden un producto marcado, con la ley 925, y resulta que eso es, plata ley, punto 6, ley, ya, ley 6, o sea, quiere decir que el 40%, es otra liga, entonces nosotros, como no podemos validar, el momento en que compramos, a no ser de que sea una plata italiana, porque la plata italiana, es ley 925, sí o sí, entonces, por eso nosotros, no vendemos plata, ¿qué hemos hecho? de pronto, para contrarrestar esto, los componentes que nosotros vendemos, son en bronce, son, el bronce que nosotros manejamos, es libre de plomo, libre de 90 partículas por millón, eso que implica, que las personas que lo utilicen, pues no generen de pronto, ciertas alergias, cuando hay al plomo, y lo otro es que son bañadas en oro, y bañadas en plata, con una muy buena calidad, ya, si algo nosotros nos ocupamos, es que los productos de Carol, por lo menos todo lo que es Goldfield, cuando aquí hablan de oro laminado, créanme que nadie en Colombia, vende oro laminado, el oro laminado, es como el Goldfield, o sea, que es, la base, es un bronce, un metal más económico, o cobre, y tiene una lámina de oro, eso tendría que pasar pruebas de ácidos, que es como el verdadero Goldfield, o como la plata esterlina, que la plata esterlina es cobre, también enchapado en plata, nadie en Colombia vende eso, porque es muy caro, demasiado, entonces la gente que vende baños, como los vendemos nosotros, nosotros le llamamos Goldfield, pero si nos vamos al concepto de Goldfield, no es Goldfield, es un baño, un baño, pero que tiene muchas micras de oro, y que tiene una buena calidad, nuestras cadenas, por ejemplo, nuestras cadenas tienen, un muy buen baño, todo en oro, no tienen laca cataforética, la laca cataforética, es como una especie de capa, que se le coloca plástica al producto, eso se hornea, para que evite la corrosión, para que evite la oxidación, por ejemplo, la plata original, tiende a ponerse amarilla, pero usted la limpia, ¿por qué? porque se oxida, la luz la oxida, entonces usted la limpia, con un trapito, de limpiar plata, y le queda perfecta, nuestros componentes, bañados en plata, nosotros lo que hemos hecho, para evitar esa oxidación, es que le colocamos, una capa de laca cataforética, ya que impide esa oxidación, se puede tener incluso, hasta más duración, que los componentes en plata, plata, porque no lo va a tener, que limpiar con tanta, de pronto frecuencia, o se lo guardó, y ya se le oxidó, entonces cuando lo coloco, ya está amarillo, ya, eso no va a pasar, con los componentes de nosotros, pero nosotros no vendemos plata, ya, lo que hacemos es, unos baños, con una muy buena calidad, y al cierto es producto, le colocamos laca cataforética, para que tengan una mayor duración, finalmente, terminan siendo fantasía, en algún momento, ya, pero no a la primera apuesta, ni a la segunda apuesta, ni a la tercera, después de un tiempo, pues esos productos, van a, van a, van a tender a, a decolorarse, ya, pero, pasado el tiempo. Pero tú le puedes, por ejemplo, decir al cliente, que, o sea, que ese producto, lo debe cuidar, y que debe mantener, como unas reglas, entonces, ya el cliente sabe, ¿no? Claro, claro. Pero el baño de oro, o sea, dura, sí, el baño, dura bastante, si te toquía. ¿Qué afecta al baño de oro? Los perfumes, las cremas, ya, el cloro, pero hemos tenido, hay de todo, hay clientes que se bañan con eso, y les dura, pero pues no es la recomendación, las recomendaciones que dan, lo último que el cliente se coloca, sea el accesorio, ya después de haber echado perfume, cremas, absolutamente todo, ya, pero sí, muy válida la recomendación, Claudia, claro que sí, para que tenga mayor duración, pues hay que tener ciertos cuidados con la bisutería, hasta la más fina. Claro, y decirle eso al cliente también, pues como que te da como mayor credibilidad, Y más confianza, o sea, tienes que cuidarla, es una joya pues de fantasía, pero tiene baño en oro, y así, ¿sí me entiendes? Entonces uno pues ya advierte, pero sí dura, si la cuidan. De acuerdo. Ok, Marcela dice aquí que también depende del pH de la persona. Sí, total, 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 pero mire que, nosotros vendemos para Barranquilla, Neiva, Cúcuta, lugares muy húmedos, muy calientes, nosotros no tenemos reclamos con nuestros productos, ¿ya? Y si tenemos un reclamo, le respondemos al cliente, que eso es algo también importante de caro, nosotros no nos ponemos a pelear con el cliente, que no, que usted, ya obviamente validamos que nos lo haya comprado a nosotros, porque también nos ha pasado eso, de que hay personas que quieren reclamarnos a nosotros, pero son productos que nosotros no hemos vendido, nosotros lo validamos, porque llevamos un registro, de todas las compras que los clientes han hecho con nosotros, ya si el cliente hizo una compra con nosotros y lo identificamos, pues ni recibo le pedimos, le cambiamos, no nos complicamos con eso. Tenemos aquí la señora Beatriz, levantó la mano, señora Beatriz, un collar hecho con el producto nuestro y que lo tenga eternamente en el cuello o en una cosera en la mano, sino que ya tenga una rotación permanente de sus joyas, de esta manera pues también los productos tienen mayor calidad y van a durar mucho más en cuanto a brillo, color y dureza, no sé, también el dorado, lo que tenga en este momento, entonces pues es una de las recomendaciones también que nosotros damos cuando estamos vendiendo el producto. Muchas gracias Beatriz, bueno miren, para cerrar porque ya creo que son las 3 y sigue el otro capacitador, el invitado, en Carol, si alguna de ustedes no pertenece a nuestro plan de fidelización, por favor, regístrense y le voy a dejar mi celular, bueno, les voy a dejar el teléfono de servicio al cliente, más bien, porque de pronto yo me demoro en responderles, acá les dejo el teléfono de servicio al cliente, señor Mauricio, aquí la señora Diana dice, sería bueno encontrar variedades de cadena porque no hay surtido disponible en Galería de Bogotá, bueno, para esos casos, yo les recomiendo que hablemos con las tiendas, mire, por ejemplo, hay ciertos productos que nosotros no manejamos en nuestras tiendas, y una de las, de los, como de los valores agregados que le ofrecemos a nuestros diseñadores, es que si no tenemos un producto, pero nosotros como manejamos el crudo, nosotros le podemos programar esa, esa, la fabricación del producto, la invitación ahí es que por favor lo coordinemos con nuestras líderes, con las, con las líderes de las tiendas, le dice, mire, yo necesito que por favor me tenga estas referencias, si nosotros tenemos los productos en crudo, nosotros los fabricamos y los hacemos llegar en cuestión de 10, 15 días que nos demoramos en el proceso, Ludi dice, señor Mauricio, aprovecho la oportunidad para preguntarle sobre la durabilidad del Miyuki, sobre todo el dorado y el plateado, cambian de color, algunos cambian de color, no, miren, el Miyuki, el, el, el Miyuki es un producto que se creó, no inicialmente para hacer accesorios y no para hacer cuadros, yo tengo una capacitación donde muchos clientes nos dicen que cuando el Miyuki cambia de color es porque no es original, no, hay colores que despintan, ya, eh, hay una página, de Miyuki, ya, si ustedes colocan Miyuki Japón, Miyuki Japón, eh, vamos a ver por acá, le voy a dejar esta página también acá, en el chat, y miren, por acá viene, donde dice, Sid Beats, le voy a explicar aquí con este ejemplo, dicen, Delica Color and Durability, listo, entonces acá ustedes colocan por ejemplo, el color, hay un color que es el 410, que es dorado, entonces, el DB 410, ya, entonces miren que aquí dice el color DB 410, el Miyuki, puede colorar por tres familias, factores, uno, debido a la luz del sol, ya, dos, que es la columna A, entonces quiere decir acá, que el Miyuki, cuando tiene un cero, quiere decir que ese producto, no decolora con la luz del sol, cuando tiene una X, quiere decir que sí decolora, con el componente que les voy a explicar, y cuando tiene un guión, quiere decir, que es esta, esta nomenclatura que estamos viendo acá, ya, cuando tiene un guión, quiere decir que puede que sí, como que puede que no, ya, entonces, acá en esta, en esta página que les estoy compartiendo, vamos a colocar el caso de este color, que es un dorado, ya, es un albanizado dorado, quiere decir, que el componente de la luz del sol, no despinta, el segundo puede decir que al revés de la fricción, este con la fricción, puede, puede despintar, y el tercero es con, la, la, transpiración, ya, entonces, con la sudoración del, del cuerpo, puede despintar, entonces, este por ejemplo, decolora, si nosotros vamos al DB 1832, que es un Duracoat, ya galvanizado, con la luz del sol, no, con la fricción puede que sí, pero la mayoría de los casos no, y, igual que con la sudoración, ya, si se lleva a condiciones extremas, de fricción o de sudoración, el producto puede despintar, ya, entonces, la respuesta es, sí, la forma de nosotros, de identificar, si el producto es, pues, nos lo pueden preguntar a nosotros, o si ustedes tienen dudas, para que ustedes lo hagan, ustedes mismos, si tienen el código del color, todo el Miyuki tiene un código de color, que es esta nomenclatura de acá, ya, esta primera columna, que están viendo acá, son las délicas, y esta segunda columna, son de las rocallas, las tilas, los bugles, y bueno, todo el resto de referencias de, de, de Miyuki, porque Miyuki no es solamente délicas, Miyuki son también canutillos, son squares, son drops, son magatamas, son los magatamas, que son como unas lágrimas, bueno, es una oferta bastante grande, si quieren conocer un poco más de eso, acá en esta página, también pueden conocer, en Sid Beats, pueden ver, aquí en cartas de colores, pueden ver todas las, las diferentes, las pueden descargar incluso, todas las diferentes presentaciones, que tiene, tiene Miyuki, ya aquí están todas, entonces, por ejemplo, miremos una, las drops, entonces, que colores vienen en drops, aquí está como la carta de colores, incluso la pueden descartar, y la pueden ver, y ver la oferta, porque no todos los colores, están disponibles en todas las formas, entonces, todos los drops de Miyuki, listo, pero, que pena que me extienda tanto, pero me gusta que las cosas, queden como, como claras, la respuesta es si, algunos colores de Miyuki, pueden despintar, pero es importante, pasarlos por el filtro, para saber, cuál página, Luis, la que está mostrando, para, para mirar, las características del Miyuki, ok, si, esa la compartí arriba, y les voy a compartir, esta última, que es para las cartas de colores, en caso tal, de que ustedes las quieran descartar, descargar, correcto, Andrea, levanté una mano, dale Andrea, si, buenas tardes, como están, muy bien, tenía una consultita, pues ya están llegando, más, delitas, bañadas, Miyuki ofrece, como una gama, de delitas, con baño de oro, otras con baño de plata, que posibilidades, hay, que tengamos las de baño, en plata, si, y, rocallas más pequeñas, 15, podría ser, bueno, les cuento también algo, bueno, para complementar la respuesta anterior, que han hecho algunos clientes, para evitar de pronto, que se peleen algunas referencias, le colocan una capa de esmalte transparente, hagan el ensayo, hagan el ensayo, cuando tienen esas dudas, le colocan una capita de esmalte transparente, y ya cero reclamos, muchas de nuestras clientes han hecho eso, pero pues, ya ustedes lo, lo hacen, y lo prueban, no vayan a coger todos sus insumos, y no es necesario en todas las piezas, ojo, ya, pasen, pasen sus, los colores que utilizan, por esta referencia, nos preguntan a nosotros, y nosotros con mucho gusto les ayudamos. Lo quiero complementar, la página está muy, la página de Miyuki Japón, está súper bien estructurada, y cada delica tiene ciertas características, también hay una que dice que, que se despinta las, como las transparentes, ahí están, o sea, las características súper específicas, que también es bueno dárselas a los clientes, pues para, para, para ser como más, más honestos con todo el producto. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, miren, una de las políticas que nosotros tenemos, cuando vamos a traer colores, a nosotros todo el mundo nos hizo reclamos este año, que por qué no traemos el fucsio, que el fucsio, y el fucsio, y el fucsio, y resulta que el fucsio, que el color 1340, ya, despinta, entonces yo, yo no quiero reclamos, ya, yo no quiero que la gente, porque es que, la percepción es, despinta chimbo, es, es Miyuki, un Miyuki que no es original, entonces, para evitarnos esos reclamos, pues nosotros, decimos, no vamos a traer colores que despinten, pero empezamos a traerlos, por, sugerencia y por solicitud del cliente, de pilas que de color despinta, no, sí, yo sé, no me importa, ah, bueno, ya, tome su decisión, échale esmalte, ya, eh, las compras de Miyuki, las compras de Miyuki, en Miyuki ahorita está sobrevendido, es un producto que ya, digamos que se, se, se explotó a nivel mundial, Miyuki, el único Miyuki original, es de Japón, no hay Miyuki, chino, el Miyuki chino, es un Miyuki que es totalmente imperfecto, y se van a dar cuenta cuando ustedes hagan sus diseños, obviamente, si ustedes lo colocan en, 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 en ensartado, pues no lo van a identificar, pero ya cuando hagan un diseño, ahí se van a dar cuenta, si el Miyuki es, si el Miyuki es chino, entonces, recomendación, comprarlos, en lugares donde ustedes tengan la, la seguridad de que es original, eh, entonces, la única planta que existe en Miyuki, queda en Japón, en una ciudad que se llama Miyuki, por eso se llama Miyuki, ya, en Fukuyama, en, en, en este momento, Miyuki se está demorando entre seis meses y un año, produciendo una orden, nosotros acabamos de colocar las órdenes, del 2024, nos las empiezan a entregar a partir del mes de marzo, ya, entonces, cuando nosotros colocamos una orden, ellos nos dan a nosotros el cronograma, de en qué fechas van a tener los productos, entonces, hay productos que de pronto pueden tener una gran demanda, como los plateados, y nosotros no habíamos identificado que el producto tenía una gran demanda, entonces, nosotros lo programamos, dijimos, nos vamos a traer 10 kilos, ya, entonces, nos llegan por ahí, por allá en abril del 2024, ¿a dónde voy con esto? en que no siempre vamos a tener la disponibilidad en Carol, precisamente por estos tiempos de febrero, de fabricación, pero nosotros sabemos cuándo nos llega el producto, entonces, si ustedes tienen alguna duda, venga, cuándo le llega tal referencia, nosotros tenemos toda esa información, les voy a mostrar acá un cuadrito, esto obviamente no lo puedo colocar público, ni se los puedo compartir, pero nos pueden preguntar, entonces, déjenme, yo les muestro acá, más o menos, cómo lo tenemos nosotros organizado, a ver, miren, nosotros tenemos órdenes de Miyuki, hasta el año 2024, ya, voy a quitar los filtros de esto, entonces, nosotros sabemos que nos llega en septiembre del 2023, en octubre, en diciembre, miren, el próximo año, por ejemplo, el color negro, no porque queramos, nosotros sabemos que el Miyuki negro se vende muchísimo, pero miren acá, que vamos a tener un desabastecimiento, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 6 meses, para que nos vuelva a llegar a nosotros el Miyuki negro, entonces, si el cliente no se abasteció, lo suficiente, o si estos, estos tantos kilos que compramos acá, que nos van a llegar, que son 120 kilos, en algún momento se agotan, antes de agosto del 2024, vamos a estar fallos del producto, y sabemos que el producto se vende muy bien, pero nos toca anticiparnos, casi que con un año en las compras, entonces, esto para nosotros es un reto muy grande, y la recomendación también, si usted es un cliente que consume mucho Miyuki, díganos, que colores consume para nosotros programarlos, una vez nosotros, si no consigue un color de Miyuki con nosotros, usted nos dice, miren, yo voy a necesitar estos colores, ya, voy a consumir más o menos estas cantidades, nosotros lo podemos programar, y nosotros le decimos cuándo nos va a llegar, no nos va a llegar en un mes, ni en dos meses, por lo menos en seis, ya, parece mucho tiempo, pero pues ya el Miyuki es, es un producto que, que de alguna forma ya está establecido en Colombia. Mauricio, yo te hago una pregunta, tú decías por ejemplo, que el próximo año vamos a tener un desvanecimiento en Miyuki negro, el cliente cómo puede saber, o sea, cómo le puede, cómo puede haber esa comunicación con el cliente y decir, para vamos a ver, y uno también comprar, si me entiendes, habiendo que no va a llegar el producto que uno quiere. Nos preguntas, es la única forma. Ok. Nos preguntas, sí. Nos puedes preguntar que esta información la manejan todas las asesoras, las, las líderes y las, y las comerciales. Entonces nos dicen, mira, vas a tener buena, buen abastecimiento, o, incluso en algunos casos puntuales, yo le puedo compartir la información, lo que pasa es que no la puedo hacer pública, porque tenemos competidores, y, pero pues, en algún momento, yo le puedo compartir esa información. Algunos clientes, ¿qué hacemos? Deme la lista de sus colores, y yo le digo, cuál es la programación que tenemos. El Swarovski, el Swarovski que vende Karol, no el que vende Karol, ¿cómo hace uno para darse cuenta que el Swarovski que uno compra es el original? Buena pregunta, y es muy complicado de darse cuenta. Miren, el Swarovski es una empresa que ya dejó de utilizar distribuidores para vender sus productos. Si usted utiliza Swarovski en uno de sus diseños, usted no puede decir que es Swarovski. Nosotros fuimos distribuidores de Swarovski hasta junio 21, junio del 2021. Nosotros traímos, trajimos la línea de cristales stone, pero si yo le coloco a usted un cristal stone en alguna referencia, si uno de Swarovski usted no sabe cuál es cuál, entonces es muy difícil darse cuenta. Lo único es que, es contar de pronto con la confiabilidad de su proveedor. Ya es muy difícil conseguir productos de Swarovski. En nuestra tienda, por ejemplo, usted puede ver en nuestra página, usted puede ver acá los saldos que tenemos, pero nosotros, si usted va a necesitar cristales de Swarovski de parte nuestra, no se los vamos a poder abastecer, porque ya Swarovski no nos vende, ya Swarovski se convirtió en una marca de lujo. Entonces, ellos producen cristales para ellos y sí le pueden vender a algunos diseñadores, pero esos diseñadores no pueden decir que los cristales son Swarovski, porque pueden tener repercusiones legales. Don Mauricio, bueno, tenemos a la señora Piedad y a la señora Wendy, y también para confirmarles, ya tenemos el conferencista aquí en nuestra línea, ¿listo? Listo, perfecto, para que terminemos, ¿y por qué? Da pena. No, mi pregunta, básicamente, es si es la información que él nos compartía sobre mirar que Miyuki se despeñeña y eso, creo que en una página o un documento, si eso a la final nos van a compartir. No, no entendí la pregunta, qué pena, Wendy, qué pena, no entendí la pregunta. Usted nos compartía, si no estoy mal, como una página, un link para nosotros mirar, digamos, qué colores de Miyuki eran los que despeñían, como nosotros a la final de sesión nos regalan, lo que es el material, lo que se trató en clase, no sé si eso también vaya incluido o no. Por eso lo estoy compartiendo acá en el chat, para que ustedes de pronto le den clic y lo vayan guardando, pero no tengo esta información acá, ni la tengo preparado para compartírselo en memoria, no. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, ¿tenemos a mirar? Sí, señora, muy buenas tardes, don Mauricio, qué gusto tenerlo con nosotros ahí en pantalla. Gracias. Con mi esposo, Rómer José Niño Quintero, no sé si se lo recuerde. sí me acuerdo. Toda la vida lo hemos recordado, y somos muy buenos, damos mucho testimonio de variedades, Carol. Muchas gracias. porque los materiales son eternos. Muchas gracias. Le voy a preguntar, es que estamos extrañando muchísimo el Swarovski. sería posible que usted, por medio de ustedes, volvamos a tener... como le dije, Swarovski ya dejó de distribuir sus productos a través de mayoristas. Ya es difícil. La única empresa que de pronto en este momento quedó autorizada con Swarovski es... 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 de Austria, pero ya la limitación de inventarios a los que es mínima. Entonces, por eso nosotros, mire, yo le invito a que pruebe esta línea, que es la línea de cristales Stone, son los cristales de muy buena calidad y mucho más favorables en precio que Swarovski. Ya. Swarovski es el top y sigue siendo el top, y eso no lo va a cambiar nadie. Pero acá, nosotros trajimos, cuando nosotros dimos cuenta de que Swarovski ya iba a dejar de... de tener sus productos disponibles para los diseñadores, nosotros desarrollamos la marca Stone. Ya. Usted la puede encontrar acá en la página, cristales y pendientes marcas Stone. La oferta es bastante extensa, incluso es mucho más extensa que la de Swarovski en cuanto a colores. Ya. Y la tenemos tanto en... lo que son pendientes, ya, todos los que son pendientes, todo esto es marcas Stone, como en lo que son las fans y Stone, que son los cristales de engaste. Ya. Los cristales de engaste, por ejemplo, esto no viene en rombos. Me acuerdo que ustedes consumían rombo, ¿cierto? Sí, bastante. Bastante rombo. Ya. 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 Ya el rombo es es muy complicado, ya tocaría mirar de pronto un preciosa, un marca preciosa. Nosotros no manejamos preciosa, lo maneja, oro cristal, o lo maneja, creo que, quien maneja preciosa en rombo, creo que Lili, creo que Lili, Lili maneja. Nosotros no manejamos, no manejamos rombos ahora, pues porque la demanda también bajó muchísimo, y porque el rombo lo mató la rondela. ¿Ya? Sí. Al rombo nosotros, las rondelas de vidrio mataron los rombos. Entonces, nos quedamos con la línea de pendientes y la de Fancy Stones, que la invito a que la conozcan. Pero Swarovski ya no va a conseguir, es muy difícil. Bueno, don Mauricio, igualmente, pues de vez en cuando lo estamos visitando, porque nuevamente estamos retomando otra vez, pues la fabricación de accesorios. Súper, ahí tenemos unos saldos, que le invito de pronto a que lo mire, porque están a precio de hace como cuatro años. O sea, nosotros no subimos los precios de eso. En esta semana que viene, Dios mediante vuelve a pisar otro proyecto y estaré visitándolo, si Dios permite. Gracias, señora Piedad. Bueno, Mauricio, qué gusto haberlo visto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas. Les dejo nuevamente la invitación. Las que no hagan parte del programa de fidelización, regístrense, nos escriben por el, por el teléfono que les dejé de servicio al cliente o nos escriben al chat y con mucho gusto simplemente identifíquense que son emprendedoras y nosotros les empezamos a dar un tratamiento especial en precios porque es como parte de nuestro propósito. ¿Listo? La pregunta que me hace Diana, Eurocristal, ¿lo trabajan? Ellos son representantes de Preciosa. No sé si tengan inventarios. ¿Listo? Profe Olga. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Yo creería que quedaron actualizadas y bueno, con toda la expectativa para ir a visitar a Caro en las ciudades que ustedes encuentran. Para las personas que están fuera de Colombia, yo creería que ya para empezar a exportar lo mejor de lo mejor. ¿Listo? Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, señor Mauricio. Usted muy bien. Hasta luego y feliz tarde para todas y que aprendan muchísimo. Bueno, felicidades. Gracias, señor Mauricio. Gracias.